Y la nieve no es el único inconveniente que se presentará para mañana en el centro de Denver. La visita del presidente Obama ha forzado el cierre de varias calles que complicarán el tráfico en el área. El mandatario hablará en el recinto universitario a horaria y las rutas que han quedado desde esta tarde hasta mañana a las 12 del mediodía son la calle 14 entre Larimer y Curtis y también la calle Lawrence desde Speer hasta la 15 y Arapajo desde la 13 hasta la calle 15. Tome rutas alternas y recuerde que también estará nevando buena parte del día.